Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal aquí les traigo hoy por fin el segundo vídeo o la segunda parte del vídeo de la piscina en el que les dije que les iba a enseñar cómo habíamos decorado la terraza y el espacio que rodea la piscina así que por fin lo hemos acabado, hemos colocado ahora mismo la última cosita que faltaba por colocar así que les voy a enseñar, les voy a hacer un pequeño tour por lo que hay fuera de la piscina y si no han visto este vídeo, pues el vídeo de la piscina me refiero, se lo dejo enlazado en la cajita de descripción estas son las escaleras de la piscina que ya pudieron ver, que es una piscina elevada ese vídeo pues bueno, tienen todas las explicaciones sobre el vídeo en el canal para que pasen a verlo así que voy a empezar a mostrarles lo que tenemos a la derecha de la piscina que tenemos este pequeño pasillo por aquí en el que decidimos instalar un jardín vertical el jardín vertical consta de varios paneles que ellos adaptaron al espacio que teníamos ya que como vieron en el vídeo de la piscina, aquí estaba lleno de tubos y de tuberías que quedaban fatal, así que creo que ha sido un cambio enorme hemos añadido también a esta elevación que teníamos aquí el limonero que ya teníamos hemos adquirido estas colchonetas muy cómodas para sentarse aquí relajadamente que son de centro comercial inmueble, ¿verdad Ale? centro comercial inmueble y también las plantas las teníamos ya tanto el jardín vertical como el césped de la terraza son de Flor and Design que es una empresa aquí canaria y que vinieron a instalarlo todo el jardín vertical del césped el mismo día y si no venimos por aquí en este hueco esto es provisional porque no tenía modo de meter a las pobres plantas que ya teníamos en casa esto es un ficus que lleva con nosotros desde el año 2006, es la planta más resistente de este planeta ya que no la trata muy bien pero miren cómo está y esta es una stefanota que compramos el año pasado, sí, después de la pandemia la compramos después de la pandemia en viveros Mogam le hemos añadido unas antorchas solares que se encienden de noche cuando ya no hay luz se encienden solas son súper cómodas y quedan súper bonitas encendiditas luego en la piscina hemos añadido también este pequeño detalle decorativo que lo compramos hace unos días es de una tienda de terror que se llama Naviluz y bueno yo le he buscado significado y es que son cuatro manos unidas que simbolizan a nuestra familia, que somos cuatro y ya que esto va a ser un espacio para disfrutar en familia y que gracias a nuestro trabajo, a nuestras manos hemos podido hacer esta obra pues yo me inventé esa historia entonces me parece que queda como súper bonito aquí lo que lleva adentro es una plantita artificial pero bueno que le va muy bueno porque ahí pone algo natural al lado de la piscina que es salada como que no y luego el rincón mío favoritísimo pues es este rinconcito que tenemos aquí del cual hemos aprovechado los dos asientos tipo Acapulco que teníamos del año pasado que los compramos en Carrefour con nuestra idea inicial era poner en este espacio un sofá tipo Cheslow pero al final como añadimos al presupuesto el tema de jardín vertical pues se tuvo que quedar así pero es que me encanta como ha quedado entonces les digo hemos reutilizado tanto los dos sillones que teníamos ya del año pasado de Carrefour como esta mesita que es de Rocasa y que he hecho pues le he añadido esta cestita para tener aquí todos los productos de la piscina protectores solares, un peinecito para peinarnos bueno, tema protectores solares y demás le añadí también este cactus artificial y esta cosita así tan mona que es de un chino que hay aquí en Telde que se llama Centrogar y también este farolillo también es solar queda precioso de noche también es de Rocasa lo que sí compramos fue otra mesita para tener esta un poco auxiliar y esta principal pues para salir aquí a desayunar el otro día por la noche cenamos y picamos algo aquí y para decorar le puse este salvamantel ¿no? se puede decir sí, es una hoja de palmera que saben que me encanta con estos tres cactus falsos que son también de ese chino Centrogar y esta bandeja que es de Rocasa o sea, casi toda la decoración es de Rocasa Centrogar y Nabilus los cojines esos de las piñas que están aquí un poco mal colocados las vamos a colocar bien estos cojines también son de Centrogar del año pasado y ese cojín es de Centrogar también ¿no? y así queda este rincón que les digo, es súper acogedor la palmera también la teníamos ya que la teníamos antes en el salón es de Centrogar y esto para guardarla es de Yisk de la tienda Yisk y les digo, esto es súper agradable este rinconcito para estar aquí tomando algo, merendando o desayunando el otro día hicimos aquí un brunch me encanta me encanta, es como una ampliación del salón que queda aquí fuera y es súper agradable sentarte aquí, escuchar la agüita de la piscina no sé, Alex, ¿tienes algo que decir de este rinconcito? no, dice que no y bueno, eso, esto de momento es provisional y vamos a cambiarlo este año también pero al final nos quedamos con esto me ha encantado como ha quedado y les digo la idea en el futuro, cuando esto se estropee porque esto no lo pienso quitar será poner aquí algo como más rinconero y disfrutar más de este rinconcito ahí nos ponemos a tomar el sol cuando salimos a la piscina ah, la alfombra de traperita que creo que le ha dado muchísima calidez a este rincón también es de Centrogar ¿cuánto costó? 7 euros o 7 euros 50 o algo así yo no me podía querer porque la alfombra pudiera ser tan barata y enseguida la compré había una más grande que me arrepiento de no haberla comprado pero no sabíamos cómo iba a quedar así que esta chiquitita creo que le da como calidez es como un salón de exterior y así ha quedado la terraza como ven con dos ambientes el ambiente tipo salón y el ambiente por ahí más chill out para tirarse a tomar el sol una vez que sale de la piscina y está mojado el tema de jardín vertical también ha sido favorito les digo, no lo teníamos para nada planteado no enseñamos que estaba la manguera incluida ¿no, Ale? o sí bueno, pues la manguera la tenemos ahí súper incluida en el jardín vertical que es que prácticamente no se nota y la tenemos apoyada en una bandejita que tiene en el suelo la manguera es de Leroy Merlin y esto es todo nada, sencillo aprovechando al máximo el espacio sobre todo pensando en poder disfrutar de esta zona exterior de nuestra casa y nada más espero que les haya gustado si es así no olviden darle a like a este vídeo compartirlo con quien crea que pueda interesarle y suscribirse a mi canal para que vean más vídeos así de rincones de casa que vamos cambiando en el futuro y nada más por este vídeo recuerden que aquí todas las semanas hay vídeo no sé si en las últimas semanas voy a tener que poner dos vídeos de todo el contenido que tengo preparado para ustedes así que si no quieren perdérselo no olviden suscribirse y nos vemos la próxima semana hasta entonces les mandamos un beso enorme adiós